Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Estoy grabando este vídeo en el coche porque no puedo aguantar para compartir con ustedes este auténtico bombazo mundial Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente francesa de las más importantes y de las más cercanas al Paris Saint Germain acaba de informar que Kylian Mbappé acaba de poner una condición a Real Madrid para fichar por el club blanco la próxima temporada Esa condición es nada más y nada menos que vetar el fichaje de Erling Haaland por el Real Madrid Kylian Mbappé no quiere competir con Haaland en el mismo equipo Kylian Mbappé ha dicho textualmente a Florentino Pérez Si fichas a Haaland no cuentes conmigo para la próxima temporada Y por su parte el crack noruego acaba de llegar a un acuerdo con el Barcelona para las siguientes tres temporadas El crack noruego no quiere firmar para las siguientes cinco temporadas por el Barcelona Es otra condición que acaba de poner Haaland al Barcelona para fichar por el club blaugrana Yo sinceramente me parece bien me parece bien y lo voy a argumentar Creo que es mejor firmar no solamente a Haaland sino a cualquier jugador un contrato corto para que no se repita otro caso Ousmane Dembélé De todas maneras estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo YOOOOOO